Arturo Vidal, Mauricio Pinilla, Marc González, son solo algunos de los futbolistas que ayudan a la protagonista de la siguiente historia en su causa. Ella creó una fundación para colaborar con niños con enfermedades crónicas, catastróficas y terminales. Comenzó entregando simplemente alegría y ahora gestiona ayudas y además organiza beneficios para cientos de familias. La siguiente es la historia de esta superchilena, la fundadora de Deportistas por un Sueño, en el reportaje de Alexis Palacios. Empecé a soñar con un niño en una camilla llena de tubos y fue tan repetitivo que se me ocurrió ir a un hospital. Ahí como que me cambió la vida. Nos dimos cuenta de que para poder que mis niños sean reconocidos hay que estar en cada rincón de Chile. Las caritas y las pequeñas vidas son la fuerza de Sandra. Pequeños pacientes con aflicciones de adultos. La existencia diaria de Sandra. Un impulso de alegría en medio de la tristeza de las enfermedades. Empezamos a intentar cumplir los sueños, pero también con significado. Y dejé todo de lado para ayudar a los niños enfermos, catastróficos, terminales. Deportistas por un sueño partió con las ganas. Al principio me costó ver una realidad que nunca había visto. Es fuerte. La fundación ahora es su legado. ¡Qué lindo tú ves eso! Estamos con las manos bien llenas. Cargados de esperanza y ayuda. Sandra Corrales, la presidenta de Deportistas por un Sueño, otra vez parte con esos regalos que elevan el espíritu de los cientos de pequeños apoyados por la fundación. ¡Estás linda! Te vamos a ayudar. Yo partí como entregando un estímulo de una medallita a un niño, por su fortaleza, por su perseverancia. Pero empezamos a ver la realidad, las necesidades de cada papá. Así fue sumando socios. Fuimos con Arturo Vidal cuando estaba recién partiendo. Jugadores y artistas. Muchos seleccionados chilenos se sumaron a la causa. Esperanza que los niños de la Fundación Deportistas por un Sueño mantienen en su largo camino a la recuperación. Y con su energía, Sandra logró incluso atraer a artistas internacionales. Daddy, te presento a mi familia. Estoy aquí porque ya soy embajador de la vida. Esto es mi familia también. Sandra sabe lo personalmente que estoy comprometido con ella. Y recuerden que los niños crónicos y terminales también tienen derecho a apoyar a mi fundación. Deportistas por un Sueño aquí en Chile. La casa de Sofía es la primera parada de hoy. Hola, ¿cómo estás? Sofía tiene una enfermedad terminal. Y a su mamá le acaban de diagnosticar lupus. Sandra está ahí para apoyarlos. Fue un momento súper complicado. Y la Sandra me hizo reír. Nos dio la esperanza. Nos hizo volver a tener fe. La Sandrita, la verdad es que tiene un motorcito dentro. Es una fuente de energía. Y esa es una de las cosas que a mí me gustó desde el día que nosotros nos conocimos. Porque ella tiene esa motivación por ayudar justamente a los niños enfermos, terminales, que están con muchos problemas también en su familia. ¿Dónde vamos, corazón? Ventanas abiertas se llama la ambulancia de Puente Alto, especialmente acondicionada para que los niños con dificultades motrices o postrados puedan salir de casa y ver lo mismo que todos vemos. Sofía va ahora rumbo a San Carlos de Apoquindo, uno de los socios de la fundación, la espera en la cancha de fútbol. El chiqui cordero invitó a Sofía a la cancha de Lucé. Todo cambia con un gesto de amor. Ayudar en esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Oye, Sofía. Más de lo que yo doy ellos me dan a mí. Ellos me fortalecen mi mentalidad, mi alma. Chicos. ¿Y lo cuesta en la torre? ¿No lo hace? ¿Pero por qué estás emocionada? A ver, cuéntame. Pues vela a jugar. Pero anda a disfrutarlo, pues vaya a disfrutar. Ver a la mamá de la Sofía llorando porque veo a su hija jugar. Que a ella nunca la había visto jugar. A uno lo motiva más a seguir en esta fundación. A nosotros nos ha tocado ver papás que están devastados y van un rato con nosotros y están una hora riéndose. O sea, es pura felicidad. A la Sandra siempre le he dicho lo mismo. Cuando ella no esté, va a ser muy difícil llevar esta fundación adelante. Ella dejó su vida de lado por esta fundación. Hola. Hola, mi amor. Mira, te habré mostrado yo la ropa que tengo ahí. ¿Y dónde soy? De Quille. ¿Y estáis solita acá? Nosotros somos una fundación que ayudamos a niños con enfermedades crónicas, catastróficas y terminales. Entonces nosotros vamos a dar tu teléfono. Vamos a ayudarte. Tiene 17 años la mamá. Es chiquitita. Qué hermoso tu bebé. ¿Ya la operaron ya? No. La operaron una vez en el pique y la hicieron en una válvula. Y ahora falta otra operación porque tiene quiste en la cabeza y tiene hidrógeno. Tiene cuatro meses la guapa. Cochita más linda. Acabamos de ver una guaputa de cuatro meses y su mamá tiene 17 años. Imagínate la contención que necesita ella. Verlo a ellos, luchar. No sé, el Rafa tiene dos añitos, viene de Punta Arena. Vamos a sacarlo de aquí. A ver qué es lo que traigo para Rafael. Tenemos un camioncito, hijo. ¿Quieres apretar ahí? Chiquitito, es un bebé. Le encantó. Muchas gracias. Son mis guaguas. Igual me da lata porque son personas que se sacan la mugre por sus hijos y te das cuenta que están sufriendo. Cosita más. Estos son mis cabros guerreros. Sí, los globos. Bien le llamó la atención los globos. Esto es para que hagamos tareas y hagamos muchos dibujos. Esto es para después. Es que lo que pasa es que salió hace poco de radio. Sí, fue como a las ocho y media más o menos y salió recién de la UCI de otra lado. Entonces está como que no quiere nada. Sí, pues sí, obvio, chiquitito. Es un trabajo de todo, desde la enfermera, del doctor, del auxiliar, de los papás, que los niños estén felices. Se trata de hacerlos reír y la santa también es así. Y ella consiguió mucho. Ha llegado a muchas partes gracias a su temperamento. Porque si uno se queda callada, nadie te pesca. Yo creo que esto es lo que manda. Y cuando me ven llegar, me dan el apoyo, tanto los hospitales como las autoridades. Sandra, una vez más, saca grandes sonrisas en pequeños rostros. En la sencillez del gesto está la grandeza de Sandra, que a pura fuerza y convicción persuadió a otros en su intento por hacer más grata la vida de ellos. Eres un Highlander, eres todo un power. Oye, chiquitito. Que te vaya bien. Las pequeñas cosas hacen el cambio en este país. Muchas gracias. ¿Te gustó? Muchas gracias.